Hemos estado analizando la situación actual de todos los gimnasios y los centros deportivos, sobre todo la problemática que tienen actual y las situaciones relativas a cómo el Cabildo puede ayudar. Una vez se haya retomado la actividad necesitamos fomentar el uso y el disfrute de estos centros deportivos como una pieza fundamental en la salud y sobre todo hacer perder el miedo a la población de que los gimnasios puedan ser inseguros cuando no lo son. Y en ese apartado sí se va a trabajar por parte del área de deporte en el fomento y uso de estas instalaciones deportivas. Hemos hablado de cómo puede el Cabildo apoyarlos y ayudarlos en estos tan duros momentos y qué puede hacer el Cabildo para desbloquear la situación ante las medidas decretadas por el Gobierno de Canarias y qué sería lo necesario o lo que ellos necesitan para que se modifique la normativa para esa puesta en marcha y funcionamiento de estos centros y clubes deportivos que son tan necesarios para la isla de Tenerife, para la práctica deportiva y para la garantía de la salud de los ciudadanos de Tenerife. Yo creo que la reunión ha sido bastante productiva. El vicepresidente y la consejera se han comprometido a una promoción post-apertura de los centros deportivos y gimnasios en toda la isla como macroayuntamiento de diputación de la isla. Eso para nosotros es muy importante, sobre todo para limpiar la injusta imagen que se ha dado como focos de infección.